Hola a todos, si hará unos meses os traje la crítica de Carrie, aquella maravillosa película del año 1976 dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Seas Spacek, Nancy Allen o John Travolta aquí os traigo la crítica o un pequeño análisis de Vestida para Matar o como se titula en Estados Unidos Dressed to Kill Bueno, me he decidido hacer un pequeño análisis de esta película, pues la recibí ayer en formato Blu-ray de alta definición aquí la veis, es una edición sin censura, Ancat, contiene todo el metraje de esta película que fue muy polémica en su día se recortaron algunas escenas, aquí tenéis esas escenas he de decir que hay algunos momentos en que os va a cambiar el audio se va a poner en inglés, con subtítulos en castellano, a pesar de estar viéndola en castellano pero no os preocupéis porque esa escena, más bien, es unos pequeños segundos es una inclusión que antes no teníamos y claro, el doblaje pues no existe en castellano y bueno, aquí te van a saltar los subtítulos Vestida para Matar es una de las mejores películas de Brian De Palma junto a Scarface, Atrapado por su pasado o Carrie es una película que podríamos definirla en el género de suspense y un poquito de terror a la cual Brian De Palma le imprime su sello erótico que vimos en John Curry, con aquel comienzo de la ducha de Six Spaces, aquí tenemos un comienzo también con la actriz veterana Angie Dickinson que vemos, bueno, cómo se ducha, cómo se frota su cuerpo un cuerpo que no es el suyo, es de una doble pero bueno, ese comienzo ya marca la línea de un Brian De Palma que desde luego cuida de sobremanera a sus actrices yo creo que tiene una obsesión con el cuerpo femenino hemos tenido películas donde las chicas son las estrellas de la función fijaros en aquella con Rebecca Jomin Stamos, que ahora no recuerdo el título esta última con Naomi Rapace fijaros en Atrapado por su pasado, lo guapa que estaba primero en Opean Miller vamos a hablar también de Michelle Pfeiffer en Scarface, en el precio del poder es decir, en Carrie, Six Spaces, también salía ahí Nancy Allen y por eso digo que lo que es la mujer, el erotismo femenino pues le puede mucho a Brian De Palma es decir, que las primeras películas de los años 80 bueno, y también Atrapado por su pasado, del año 1990 y pico son para mí sus mejores trabajos hoy en día Brian De Palma no ha conseguido el éxito, la repercusión con esa última película con Naomi Rapace pero bueno, volviendo a esta década de los 70, finales de los 70 con Carrie, o principios de los 80, 1980 con Vestida para Matar, ahí tenemos a un bueno, con Scarface, ahí tenemos a un Brian De Palma espectacular un director que para mí es de lo mejor a nivel de rodar escenas con múltiples juegos de planos aquí por ejemplo, en Vestida para Matar, ya ese comienzo las tomas desde dentro de la ducha, cayendo al agua tenemos aquí también una escena genial dentro de un ascensor con la villana y bueno, cometiendo uno de sus crímenes tenemos también otra escena en el museo en la que la banda sonora de Pino Donagio que también trabajó con Brian De Palma en Carrie es un personaje más fijaros es que no necesita ni diálogos ni nada, puede tirarse 10 minutos solo con imágenes y banda sonora moviendo la cámara y te cautiva te emociona y te atrapa tenemos también una maravillosa escena de una ducha que recordará bastante a Psicosis una película que creo que ha influido mucho en Vestida para Matar yo creo que es una especie de versión 2.0 de Psicosis en la que contamos con las actuaciones de Angie Dickinson que hace un papel soberbio en esos primeros minutos también tenemos a Nancy Allen que la habíamos visto en las películas de RoboCop y también en Carrie con un pequeño papel aunque está guapísima, está preciosa también tenemos al actor Michael Caine que últimamente pues con Jason Zanolan se ha robado muchas películas también va a rodar o se va a estrenar Interstellar tenemos también al actor Keith Gordon que es muy recordado por un papel en la película de John Carpenter Christine que hacía de conductor de aquel coche diabólico y luego tenemos algún que otro actor secundario conocido por La Jungla de Cristal 2 que es el actor Dennis Franz le recordaréis allí porque hacía un papel junto a Bruce Willis de un policía del aeropuerto y bueno, ese es más o menos el elenco de los actores principales de una película de suspense con grandes momentos de sangre rodado de una manera exquisita por Brian de Palma con múltiples juegos de planos con acercamientos con trucos de cámara a la hora de enfocar planos cercanos con planos lejanos a la hora de incluir por ejemplo cuando la protagonista Angie Dickinson está recordando que se ha dejado algo olvidado el director divide la pantalla en dos mostrando lo que la protagonista está haciendo en el presente más en la parte derecha por su recuerdo de que se había dejado tal cosa en tal lugar son cosas que no se ven hoy en día en las nuevas producciones que yo no veo a muchos directores hacer es una manera de hacer cine muy interesante, muy fresca que se puede disfrutar hoy en día en estas películas antiguas que en formato blu-ray se ven de una manera espectacular el argumento de vestida para matar te engancha con ese suspense con ese terror con esa villana oculta que aparece ahí vigilante al acecho yo creo que lo que es el personaje este la villana Bobby más la manera de rodar de Brian de Palma esa preciosa o maravillosa ambientación con la neblina o el vaho en la ducha unido a la banda sonora de Pino de Nayo y las generales actuaciones de todos sus actores consiguen que esta película pues sea un referente en la filmografía de Brian de Palma y una película que quien no la haya visto debe correr a ir a verla si es que os gusta pues su cine porque bueno, a la gente que no le gusta el cine de Brian de Palma me encanta yo considero que este director junto a Martin Scorsese Steven Spielberg u otros como Francis Ford Coppola por lo que hizo en El Padrino pues es uno de los mejores directores que existen en el panorama a mi también me gusta mucho John Carpenter porque adoro el cine de terror de los años 70 y 80 y quiero decir pues es una película que la tenéis en Blu-ray repito aquí no viene creo que ningún extra pero bueno ya suelo verla sin censura verla con esta calidad de imagen que podéis disfrutar los colores esos colores tan marcados de las películas de Brian de Palma que visualmente pues esta película es para verla en HD y disfrutarla al máximo porque Brian de Palma es un director muy visual a pesar de que argumentalmente también me gusta mucho y como cuida a sus actrices y a sus actores porque Michael Caine aquí hace un papel soberbio es una película que podéis ver varias veces tiene detalles que se os pueden pasar de largo en un primer visionado y que posteriormente pues volváis a dar cuenta ¿no? de donde se encontraba la villana y a piezas así y qué decir es una película sobresaliente y esta película le doy un 9 o un 10 luego es una película espectacular que os recomiendo a todos un saludo y nos vemos próximamente me pensaré si hago la review de la que es para mí la cinta estrella de Brian de Palma del precio del poder nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!